Cariño cuando yo te vi me dijiste vas Salí contigo sintiéndome tan tímido Algo sucedía aquí Hiciste algo conmigo que no puedo explicar Abrázame fuerte no sentir el dolor Cada latido algo sucedía aquí El dulce amor es ciego y requiere dedicación Con esto que sentimos no hay duda Viajemos juntos Ajá Haciendo el amor Ajá Islas en el mar Islas en el mar Lo que somos No hay barreras No hay errores Naveguemos Naveguemos A otro mundo Y confiar en nosotros Ajá De un amante a otro Ajá No puedo vivir sin ti si no hay amor ¿Qué sería la vida sin tener a alguien? ¿Quién te marchaste esa noche? Lentamente sin ver la realidad Eso no va a ocurrir Eso no va a ocurrir Y no hay duda alguna Tan profundo es este amor Y no tenemos salida El mensaje es claro Este es el año Para formalizar No vas a llorar No Nunca voy a ser tan Estaremos juntos por siempre Viajemos juntos Ajá Haciendo el amor Ajá Islas en el mar Lo que somos No hay barreras No hay errores Naveguemos A otro mundo Confiar en nosotros Ajá De un amante a otro Ajá 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 Yeah 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 Somos Islas en el mar Oye India Dime Jiro Hiciste algo conmigo que no puedo explicar Yeah Es que tú me pusiste a gozar ¿Cómo? Ajá Óyelo Somos Islas en el mar No lo podemos negar Somos Islas en el mar Este amor Que nada lo puede borrar Somos Islas en el mar Es para ti Es para mi Es la verdad Somos Islas en el mar Somos Islas en el mar Somos Islas en el mar Islas en el mar No voy a hacerte llorar No voy a hacerte llorar Somos Islas en el mar Prométeme que es para siempre Que este amor No sea pasajero Islas en el mar Es lo que somos Islas en el mar Moriremos juntos Siempre juntos Islas en el mar Amar Lo que es T insufficient Sabemos Es lo que es Esfältido Si Es un mar